Música El GAME 497 FULL El GAME 497 FULL El GAME 497 FULL El GAME 497 FULL Esto es sencillo, fuletazo martillo Esto es jala gatillo, al que ronque lo humillo El que parte en los paris, leyenda, Nicola Divari El que manga el terror, como la movie de Skari Y la cubana de Guido Duplicari No hacían la pobreza, no había pan en la mesa En la calle me fui haciendo, y a la compa fui hundiendo Mis piquetes es ben caro, siempre le clamo en el aro Inseparable como Jordan y su 23 La 40 y mi música liberan el estrés El Game for in 7 full 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 Me engancho el juguete, pa' que te aquietes No es rock que te guille, yo si que ando bien al carete No se lo que es miedo, yo si bajo el dedo Tengo a la calaca haciendo mandado y no pone peros En mi caserío las balas vienen y van Freteo el corte y la locura can Los puros me llegan directo de La Habana Puestos pa'l business como el cartel de Tijuana Una chimba socio, ready el negocio Se busca el pan Se busca el pan Show chapo Guzman El Game for in 7 full 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 Palazzo de corta distancia Pasaje en ambulancia Del barrio con elegancia Shock del pesado de la ractancia Como rafagazo de la UCI Con los diamantes Sky Lucy Subiendo la noche en el jacuzzi Bajo booties, exclusives Y un par de busis Dueño de todo como Azteca Marca revordida como P.E.K.A. La fucking meca El Game for in 7 full El Game for in 7 full El Game for in 7 full El Game for in 7 full